Oye mami, vamos a ver que es lo que es Guagua Chavana, Johanny City, Chuchuchu, Chuchuchu, lo que es Guagua Mueve tu pompi, pompi, pompi Hasta, baju, hasta, baju, hasta, baju, hasta, baju, hasta, baju, hasta Así, así Dale, dale, dale Dale, dale Mira que el ambiente ya se puso bien caliente Sigue desmoviéndote hasta que la pista reviente Dale suavecito para sentirlo más ardiente Baja, baja, bájate hasta el piso lentamente Mira que la miente ya se puso bien caliente Síguete moviéndote hasta que la pista reviente Dale suavecito pa' sentirlo más ardiente Baja, baja, bájate hasta el piso lentamente Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Mami, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Mi nena, hasta el piso Muévela, muévela, pompi Muévela tu pompi, pompi, pompi Oye mamita que yo te voy a poner a bailar Pensando que yo te voy a poner perrear Tú sabes que yo vengo aquí cantando Que yo gane y si de ti te trae en el mar Lájate una vueltita Lájate una vueltita Mami, lájate una vueltita Lájate una vueltita Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo ¡Mueve tu pompi, pompi, pompi! 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 ¡Mueve tu pompi, pompi! ¡Mueve tu pompi, pompi! ¡Mueve tu pompi, 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 pompi, pompi, pompi! ¡Mueve tu pompi, pompi, pompi! ¡Mueve tu pompi, pompi, humor! ¡Mueve tu pompi, pompi, pompi!